Don Bosco 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 Queda un bosco este en nuestra vida, es el reto al que queremos llegar. Nueva voz que nos grita adelante, demos fuerza a este gran ideal. Un corazón tan grande como las arenas del mar. Aunque han pasado los años, no ha dejado de amar. Un corazón tan grande como las arenas del mar. Aunque han pasado los años, no ha dejado de amar. Un corazón tan grande como las arenas del mar. Aunque han pasado los años, no ha dejado de amar. Un corazón tan grande como las arenas del mar.